Un grupo de bailarinas sorprendió a los capitalinos al interpretar piezas como Vals de las Flores, del Valle del Cascanuece sobre los cruces peatonales en la Ciudad de México frente a decenas de automovilistas y peatones. Ataviadas con sus clásicos tutus y zapatillas de distintos colores, las bailarinas de la compañía de danza ardentia, deleitaron a los ciudadanos con un espectáculo al aire libre que congregó a decenas de curiosos. La compañía tomará las calles de la capital durante los próximos fines de semana y hasta el 2 de septiembre para para mostrar la teatralidad del espacio urbano.